... En el año 2016 se han llevado a cabo multitud de actividades... ...con motivo del cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. José Romera Castillo, catedrático de Literatura Española de la UNED... ...nos hace un breve resumen de las que fueron realizadas en Madrid. ¡Que no va a ser posible que se vaya esta vecina! Hay una serie de congresos, de exposiciones en la Biblioteca Nacional... ...por ejemplo, estupendísimas, de jornadas cervantinas, etc. En el teatro, que es una de las actividades de Cervantes... ...también, sobre todo los teatros de ámbito público... ...han dedicado una parte de su programación... ...a cultivar qué nos ofrece la obra teatral de Cervantes en el día de hoy. Por ejemplo, la Compañía Nacional de Teatro Clásico... ...dependiente del Ministerio, ha programado un espectáculo... ...llamado Cervantina, de Ron Lala... ...que es una conjunción de textos de diferentes obras de Cervantes... ...donde en un tono de humor, humorístico, musical... ...pues se plantean esas claves de liberación... ...de culto a la libertad que Cervantes establecía. Por otra parte, algunos de los teatros... ...dependientes de la Comunidad de Madrid... ...en este caso, los teatros del Canal... ...también han programado algunos espectáculos... ...que ya tenían anteriormente puestos en escena... ...como los Entremeses, dirigidos por José Luis Gómez... ...y que se han vuelto a revitalizar, a revivir... ...en esta trayectoria. Algo le debe de haber sucedido, puesto que está de vuelta. También la Numancia de Cervantes... ...una obra épica que viene un poco al calce... ...no para darle el sentido de la rebelión... ...contra los romanos, de los habitantes... ...de Numancia, sino que también es el sentido... ...de la unidad de España, que por otra parte... ...en estos días también, políticamente, anda un tanto... ...en entredicho como los espectadores saben. Es decir, que hay una serie de actividades... ...que utilizando, y son muchas, y que utilizando... ...o bien obras de Cervantes, o bien adaptaciones de Cervantes... ...el Quijote, por ejemplo, que pusieron el Yoblar, etcétera... ...pues hacen que estemos... ...que la obra de Cervantes sea revivida... ...que tenga una proyección en la actualidad... ...y que el teatro, pues, nos sirva para reflejarnos... ...vernos en él como un espejo... ...para hacernos mejores personas y mejores ciudadanos. ...el cuerpo de bomberos del campo de Criptana... ...ya me parecía, ya me parecía, ya me parecía... ...ya me parecía... ¡Y no! ¡En vano tratáis de engañarme! ¡No sois molinos de viento, no! ¡No sois molinos de viento! ¡No sois molinos de viento! ¡No sois molinos de viento!